¿Y si pierde el PRI? Así es, tenemos que preguntarnos qué pasa si pierde el PRI. ¿Hay vida después del PRI? Y la respuesta corta es sí, claro. Es de esperarse que el PRI se vea seriamente disminuido e incluso que pierda por lo menos tres de sus más importantes estados, incluido el Estado de México. Pero yo voy más allá. El PRI ya perdió. En ninguno de los estados en disputa este domingo, el PRI tiene más allá de su voto duro, tradicional y, como sabemos, alimentado con despensas y tarjetas. Estas elecciones están demostrando que otras fuerzas políticas han avanzado, mientras que el viejo PRI, desvencijado y sin liderazgos, pues se derrumba. Los triunfos del PRI, si acaso los hubiera, dependen de la fragmentación. Apostarle a una división de la oferta política es la única posibilidad que tiene el PRI de mantenerse en el poder con aproximadamente un tercio del voto emitido. El PRI ya perdió porque ya no tiene contundencia, porque ya no hay credibilidad de que echar mano y porque en sus mejores escenarios ganará perdiendo dos terceras partes del voto popular. Eso quiere decir que su legitimidad será casi nula. El proceso para elegir al próximo presidente de la República a partir de 2018 inicia este lunes con PRI o sin PRI y todo parece indicar que será con menos, con mucho menos PRI.